Bueno, estoy tentado a decirle chicos, son más chicos que yo, claramente. María, aunque dije Inés, te voy a decir Inés porque a vos te dicen Inés, ¿no? Sí, Inés. Contanos, ¿cómo es tu experiencia personal? ¿Cómo te dedicaste a bailar tango? ¿Cómo hiciste de esto una profesión? Y por una necesidad más que nada. Se volvió un medio de trabajo por lo cual no podía dejarlo. Si era o trabajar o de algo que no me gustaba realmente o trabajar bailando. Entonces ya hace 10 años que bailo tango y empecé en Montegrande. Nos fuimos a vivir con mis papás a los, creo que a los 14 años cuando tenía yo. Y empecé a estudiar, magisterio. Soy maestra nacional de danzas folclóricas. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el Centro Polivalente de Arte de Seiza. Era a la vez, a la mañana secundario y a la noche polimodal, lo que se dice, magisterio. Sí, sí, sí. Y bueno, el último año empezamos a ver algunas cositas sobre el tango y me empecé a interesar. Te picó el bichito. Sí. Sí, entonces terminé la carrera, terminé el año y empezamos a ver qué hacía. ¿Qué te interesó? Digo, arrancaste con una honestidad brutal. ¿Qué te interesó? ¿Que lo veías como una posibilidad de trabajo o además te interesó porque es un baile muy sensual? No, más que nada sí tiene otra, aparte, comunicación, conexión con la pareja. No es algo sensual, pero el baile folclórico lo bailás muy separado. Se conocen las danzas tradicionales como, bueno, gato, chacarera. La zamba, que es muy amorosa, sí, tiene una profunda relación entre el hombre y la mujer, aunque están distanciados. Pero el tango es mucho más entre contactos, ¿sí? El abrazo y la marca, por sobre todo, ¿no? La mujer no se mueve si el hombre no la marca. Y entonces eso me fue atrapando y que fue una raza totalmente diferente a las que yo he visto. Durante cinco años, imagínate, estudiando, el tango era totalmente diferente. Así que empecé a tomar cursos ahí en la municipalidad, que son gratuitos, y empezaba a interesarme más. Mirá que bien, viene bien recordarlos. Tuviste la posibilidad a partir de cursos gratuitos de la municipalidad. Sí. Y a partir de ahí, mirá dónde llegaste. Pero bueno, vamos a ver dónde llegaste, después nos van a contar. Contanos tu historia, Sebastián. Porque lo que más llama la atención de vos es que sos, como te decía, bueno, lo voy a decir en otros términos, sos un gurrumín, dirían los tangueros. 18 años, sos muy chico. ¿Y bailás hace cuánto? Hace 8 años. Empecé de los 10 años, viendo una pareja de tango bailar en un acto escolar. Me gustó, me pregunté... Pero me contabas además que vos tenés 5 hermanos, son 6 en total, sos el más chico. Soy el más chico, el más chico de todos. ¿Y nadie baila en la familia? No, no, nadie. Salvo papá que era musiquero. Sí, sí. Actualmente estoy ya trabajando con el tango, sigo estudiando igual. Pero volvamos al distante, estabas en un acto escolar, viste una pareja y te gustó. Y a partir de ahí, ¿qué hiciste? Porque bueno, a alguno le pasa eso. Ah, me gustaría eso, pero después, para encontrar la ruta de cómo hacerlo, ¿cómo hiciste? No, le fui y le pregunté dónde estaba aprendiendo esta danza, que no sabía... ¿Vos mismo le preguntaste a la pareja que bailó? Sí, sí, yo me acerqué, yo me acerqué y le pregunté... ¡Qué atrevido! Sí, y para que yo sea atrevido, sí. Soy muy tímido, pero no sé qué pasó, me gustó tanto que... ¿Te interesó? Sí, perdí la vergüenza. Bueno, le pregunté, me dio la dirección, lo anoté. Cuando llegué a mi casa le dije a mi papá que quería bailar esto, que no sabía ni el nombre. Sinceramente le pregunté la dirección todo y después me fui corriendo a mi casa. Mi papá me preguntaba, ¿pero qué es? No sé, el chico estaba con un saco y la chica con un vestido. Estaba entre pintones, pero no sé qué hacer. No sé, no sabía. Me dijo tango y no sé, creo que sí le dije. Después empecé a ver, comprendí muchas cosas al tango. Desde ya me gustaba mucho esa conexión, un hombre a una mujer. Y perdería un poco el ser tan tímido. Mirá qué bien. Inés, vos bailás en la Plaza de Orrego, no, la Plaza de Orrego, no. Sí, en la Plaza de Orrego. La que se conoce más como San Pedro Telmo, ¿no? No, Plaza de Orrego. Ah, Plaza de Orrego, ahí en San Telmo. Sí, en San Telmo. ¿Y bailás a la gorra? Sí, hace siete años que trabajo ahí. Pero y ahora, no sé, te abrieron puertas a ofrecimientos de trabajo, digo, hay un circuito tanguero importante para turismo, pero además hay espectáculos de tango. ¿No te llamaron a partir de esta consagración todavía? No, tenemos, con Sebastián tenemos planeado, aparte de ganas de viajar, tenemos algunas exhibiciones en algunas milongas, pero siempre son a la noche, hacia la noche. Entonces, también hay que cuidar eso. No tenemos muchas exhibiciones por el hecho de que están las milongas muy juntas, pegadas a la otra. Eso sería como que un día en una, otro día en otra. Entonces, hacemos como dos exhibiciones más o menos a la semana, o una exhibición a la semana, y yo trabajo de esto. Así que estoy de lunes a sábados en la plaza, ahora más o menos cada vez que puedo estoy en la plaza. ¿Y qué tal es la gente en el trato con los artistas callejeros? Digo, a partir de tu experiencia, ¿no? ¿Es buena, es cruel a veces? Ha cambiado mucho. Yo creo que es por también la economía mundial que ha hecho estragos. Fue subiendo y bajando totalmente, pero creo que el turista al principio era como que no entendía qué era lo que pasaba, más con respecto hacia el tango. Están muy creídos que el tango es lo que se ve en una casa de show, más que nada. Lo que es el típico más sensual, lo que nosotros hacemos es más tango salón, más... Más firulete, digamos. Están acostumbrados a ver más firulete que otra cosa. Más firulete, más cosas en el aire y nosotros, o la mujer con el tajo hasta la nuca y el hombre con el gorro. Están identificados con ese tema, no están identificados con otra cosa. Pero bueno, de a poquito y también estando tantos años ahí, ha sido bueno para mostrarle cuál es el tango más tradicional, cómo es el tango más milonguero, el más de salón, más al piso. Lo que le voy a pedir que en el próximo bloque, porque tenemos que ir a una pausa, nos cuenten los entretelones del campeonato mundial de tango. A mí me parece una experiencia fascinante, digo, porque deben haber convivido con cientos de... ¿Cuántos participantes fueron? En las clasificatorias fueron 400, ¿no? 400 parejas. Creo que... Lo pasaban en 64. Sí, 430. 430. Más todas las... Las sedes del mundo. Las sedes del mundo y las sedes de provincias y todo eso que han ganado. De los que clasifican 64 para la ronda final, que es lo que se ve en Buenos Aires esa semana final. 64 por cada una de las categorías, porque hay dos categorías, tango salón. Claro, en total han competido 430 parejas más o menos. Bueno. Tango salón. El tango salón. El tango escenario creo que un poquito más. Otro tanto seguro. Nos van a contar cómo fue su experiencia de esos días. ¿Qué fue esto de convivir con parejas que vienen de otros lugares, con otras culturas? Y además, ¿qué es esto? ¿Cuántas horas han tenido que bailar? Porque uno tiene la imagen de, bueno, cuando van a ir y reciben el premio, los aplausos, pero hubo todo un camino largo. Bueno, de eso quiero que nos cuenten. Sí, sí. En el próximo bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!